El ayer se fue, el mañana no sé, el mañana no sé Si volverás, la soledad y en a mí vivir, me siento solo, me siento triste Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más vivir así Que triste es vivir así Lejos de ti, sin sentir tu dulce amor Ya no puedo más, quiero vivir así Dame tu mano y ayúdame a seguir Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más vivir así Que triste es vivir así Lejos de ti, sin sentir tu dulce amor Ya no puedo más, que ya no puedo más vivir así Yo me despido cada día más, de mi salvación Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Señor, quiero serte siempre fiel Y seguir en tus caminos, amándote cada día Cuando tú se sientes me detrás, échame esta soledad La pregunta mía Jesús Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que bien tú Gracias.